Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, es momento de hablar de la cocina. ¡Qué pena con los invitados, de veras! Si ustedes supieran todo lo que se dijo antes de abrir micrófono. Bueno, les voy a contar que aquí hay un galán que ha hecho a suspirar a muchas personas en la cocina. Y en la cabina. Y no en la cocina también, y a la cabina también en este momento. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Pablo, el expulsado de Masterchef. A ver, Ana, tus córneros. Yo soy la viuda, de verdad. Tienes que aplaudir. Estoy muy triste porque me lo sacaron, porque él debió de haber ganado, era mi gallo. Éramos güero team. Güero team. Yo lo estaba apoyando muchísimo. No, no, no. Fue, de verdad, una... ¡Malditas las aras! De veras, malditas las aras que me lo sacaron. ¿Tú crees que le llevó a la condenada? No, o sea, es que fue horrible, claro. Sí, o sea, ¿qué hicieron? Él debió de haber ganado, porque no te debieron de haber sacado. No, no me debieron de haber sacado, incluso aunque se me haya desparramado el pastel. Estaba bien, era lo que se buscaba. No, no te creas. Pablo, pero... De haber desparramado el pastel encima de mí. Ana, es momento de entrevistar a Pablo, no Ana. Así que ahorita usted continúa, señorita. Pablo, pues antes que nada, pues bienvenido a la cabina. Cuéntanos, ya te pregunto Ana exactamente cómo te sentiste después de esta expulsión que Ana hizo marcha pacífica, yo creo, por toda la Ciudad de México. No, que se va a poner a dieta cinco días, que porque salió su marido. Estoy en ayuno, en huelga de hambre. Ajá, en huelga... ¿Qué pasó, Pablo? Yo lo voy a seguir esa huelga de hambre, pero en el dulce, ya, porque me traumaron un poquito con tanto pastel, con gelatina. El primer reto de salvación de gelatina, luego el reto de eliminación de un pastel de capas con gelatina, que nunca se dijo que era gelatina. Dijeron que era compota y luego de compota se retractó José Rey y dijo que era jalea y entonces, en realidad, todos estamos de acuerdo que es una gelatina, ¿no? ¿Pero qué era? Sí, pues, al final era un culí, que le dicen, era como una salsita porque se desparramó toda, no tuvo suficiente grenetina y eso fue lo que hizo que no se unieran las capas y se salió la jalea, que primero llamaron compota, que era de fresa y menta y ahí se salió como un liquidito que le llaman culí. Oye, Pablo, ¿pero de repente no te frustra que se hayan quedado personajes que en la vida la gente pensaría que iban a llegar a la semifinal? La verdad es que me frustra el no estar yo presente en la final, pero que se queden los otros, pues, me da mucho gusto que Rogelio esté en estas alturas del programa yendo bien. Todo el mundo queda a Rogelio fuera y yo no sé qué. Esa mana no nos cae bien. La verdad es que no me meto en si cocina o no cocina, yo creo que esto es una competencia, en la competencia hay que saber jugar las cartas, no siempre gana el mejor y pues a mi estilo de cocina se acabó casi la competencia cuando sacaron a Pastor porque yo en realidad tenía muy claro que íbamos a llegar a la final nosotros porque sí conocemos el sazón de todos y conocemos los platillos de todos y en realidad estábamos muy seguros que podíamos ir a demostrar un gran menú degustación al final a la final y demostrar cada uno sus platillos de sus territorios y tal y pues desde que ya con otro postre sacaron a Pastor pues ya se ve que en realidad esta edición de Master Chef La Revancha es Master Postres. Pero es que eso que me sorprende todo el mundo. A mí en lo personal esa no me gusta. No, pero mira, yo creo que estuvo bien que le hayan variado porque todo el mundo traen sus platillos de la abuela, de los antepasados, del estado donde viven y todo. Pero ¿cómo se dicen, perdón, sin ofender, cocineros de alto nivel y un postre no les quede? Porque no todos los cocineros hacen postres. Pero deben de interesarse y a lo mejor te puedo ofender, yo no sé nada de cocina, ¿verdad? Pero no soy quien para criticar. No, Chabel, no ofende, no ofende. Exacto, exacto. Pero ¿cómo puede ser que para todos la salida y en su mayoría si no estoy mal, los postres los han llevado a la derrota? ¿Sí o no? Sí, fíjate, ser un chef es, como dice la palabra en francés, es ser jefe. Y para saber jefe tienes que saber de gusto y yo sé probar un postre y sé decir, si este me gusta y este no. Y más allá de que la técnica esté hecha y de que quede tan bonito, sé decir, este tiene buen sabor, este no tiene buen sabor. Y eso como jefe de cocina o como chef tienes que ser el que valora esos términos. Entonces, si sabes de repostería, sabes probar, tienes un especialista en repostería y sabes decirle, este no me gusta, esto sí me gusta, ve por aquí, por esta línea, añádele esta, añádele lo otro. Pero que haya elementos como Memo, que en realidad le ha estado fallando, prueba tras prueba, en los platos salados, que está demostrando que no tiene sazón, más que emplatados y más que para los postres. Entonces, no, digo, sí está bien, pero para eso que hagan un formato completamente de postres. Dulce chef. Pero bueno, eso es una opinión y la verdad, a mí, para mí, me fue muy bien estar en esta edición de postres porque la verdad aprendí un montón y ahora seguramente soy un chef mucho más completo, un cocinero más completo de lo que era. Pero también trabajaste mucho en algo que creo que tu primera participación en Masterchef, la disciplina, ¿no? O sea, como que antes eras como muy rebelde, que te decían algo, yo lo sé todo, casi, casi, ¿no? Y aquí fuiste en esta temporada como más sereno, más oído, más tranquilo hasta cierto punto. Sí, la verdad es que la primera vez que entré a Masterchef, sí, entré, pues, en pañales, se podría decir. Y, pues, yo con mis platillos me sentía muy cómodo, pero siento que eso nos pasa en todas las ramas. Uno cuando va aprendiendo más y se va metiendo más, se da cuenta que sabe un poco menos, entonces es momento de bajarle a los humos, ¿no? Y yo creo que eso, pues, fue lo que me hizo estar un poco más sereno y aprender más de las situaciones y las pruebas. Oye, ¿y qué sentiste de que algunos hasta se echaron la lágrima de cocodrilo? Porque, ay, te sacan y luego lloran, ay, ay, ¿quién no se entiende? O sea, te expulsan y luego chilla, ni luego ya uno, pues, no me expulses. ¿Cómo qué? ¿Así, no? No. Y ellos, pues, no me expulses. No, no vi eso, pero sí, pues. Sí, ahí estaba el Chefenito muy conmovido y como que no. No, el Chefenito, sí, yo lo noté bien conmovido, la verdad, la verdad es que lo admiro mucho al Chefenito y sí me apoyó mucho y la verdad es que yo mismo me di cuenta, ese pastel no era digno de subir porque, pues, los otros a lo mejor no estaban tan buenos, pero estaban parados y el mío no. El que estaba rico, pero no estaba parado. Pero no estaba, estaba deshaciéndose la capita de gelatina y estaba líquida, entonces, por muy bueno que esté, si se pide un pastel de capas, pues, esa es la capa líquida que era gelatina, pues, ya no fue gelatina y está bien, él lo reconoció y dijo, pues, mira, la verdad. Mira, cualquiera, porque me están escribiendo ahorita todas mis comadres que somos Tim Pablo, cualquiera de nosotros hubiera comido ese pastel sin chistar, ¡ay, mi amor, te salió divino! ¡No! Se deshizo, ¡ay, un poquito, pero no se nota! No, era un programa de cocina. Es verdad, estoy seguro que a mi familia a todos les hubiera gustado. Es más, ayer me dijo el productor, dice, oye, pues, si dice Benito que estaba tan bueno, dice, bueno, pues, que se lo ponga en un vaso y lo coma. Bueno, y, pues, tenía mucha razón ese productor del programa, porque, la verdad, hay postres en vaso y hay postres en plato y de ese postre que ya no quedó la parte de gelatina y yo lo hubiera desmontado, hubiera agarrado las capas y hubiera hecho un postre en plato o hubiera hecho un vasito con las capas, le hubiera puesto un crumble, un poquito de líquido y el mousse y se hubiera convertido en otro postre. Ya no sería un postre de capas, pero sería un postre muy rico. Oye, Pablo, ¿por qué Memo se alegró con tu salida, que soltó hasta una risa? Por la, por gacha, por horrenda persona. Inventada también. Pero esa risa, esa risa que le salió, la verdad, estuvo rara, súper malvada. No, no es rara, se llama maldad, existe. Existe, ¿no? Sí, envidia, existe. Oye, ¿y qué vas a hacer ya ahora que, bueno, terminas Masterchef? ¿Qué hay proyectos para ti o quieres estudiar más cocina? Pues sí, voy a seguir estudiando cocina, pero en la práctica. Voy a estar muy movido, en realidad tengo muchas actividades. Voy a seguir haciendo todo lo que me gusta para empezar ahorita este mes. A finales de este mes, principios de noviembre, están los Juegos Nacionales de Surfing, que van a ser una de las mejores olas del mundo en Puerto Escondido, Cicatela. Me encanta. Eso no me lo voy a perder, voy a estar representando Veracruz y igual por donde voy a estar, que es un poco más por Nayarit, Jalisco, Veracruz. Ando haciendo caterings, banquetes, ando haciendo colaboraciones en restaurantes, menos degustación y, pues, sobre esa dinámica es lo que voy a ir siguiendo. Tengo a mi hijo de un año, que la verdad es un trabajo de tiempo completo. Ahorita mismo no me estaba dejando salir de la casa. ¿Eres casado? Me lo pregunto él, no yo. No soy casado, pero si tengo mujer, pues la mamá de mi hijo no me queda de otra. Ya ves, te dije, te dije. Yo era la casa chica, te dije. Oye, ¿te gustaría seguir tu camino en los medios? Camino en los medios. Es un tema que no tengo bien planteado, no sé todavía si se me da tan bien el estar presente en los medios, pero seguramente me gusta representar, pues, la naturaleza, el surf, mis gustos culinarios y si tengo la oportunidad de compartirlos a una escala más grande o masiva que todo el mundo pueda verlos, que de hecho eso lo voy a empezar a hacer por otro medio que es YouTube, en mi canal de YouTube voy a ir poniendo todas las cosas. Pero sí, a lo mejor si sale algún proyecto bueno, estoy abierto a entrar al mundo de los medios. Tú tomamos sin camisa, mi amor, ibas a preocupar. No sé si en el medio de la radio, porque no sé si mi voz es así tan buena como la de ustedes. No te preocupes, no, pero tú visual, mi amor, tú es para que te veamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucho éxito y, bueno, pues, que sigan esos gustos por la cocina. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme, que estén muy bien, bendiciones, buena vibra para todos. Gracias. Siga así, Juan. Pero bueno, les dijimos que tenemos que cambiar de tema porque ya José José está con el señor y vamos a invitar a nuestro expulsado de Exatlón, si nos hace el favor de sentarse aquí con nosotros, porque, pues, él tuvo la desdicha de ser justamente el expulsado de esta semana. Él es José Luis Macías. Bienvenido, José Luis, a... Oye, regresaste muy flaquito, pero muy flaquito. Bienvenido. Hola, hola. Hola, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Pues expulsado, pero... Recién saldito, José Luis. Sí. Con muchas emociones. Sí, muchas emociones. Fue un gran sueño para mí haber llegado a Exatlón y se cumplió y ahora vamos por más, por más sueños por cumplir. Oye, pero tu fuerte era el tino, ¿no? Sí, siempre llegaba al tiro y enfocado en lo que tenía que hacer. Claro. Como debe de ser. Pero me imagino que al final igual te sentiste como... No sé, a mí me enoja que los azules pierden, 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 pierden. O sea, ya estoy en una etapa de crisis de que qué está pasando con los azules porque desde que entraron creo que han sido más las derrotas que las batallas. ¿Qué opinas de eso? Siento que lo que ahí pasa es que les falta entrenar lo que es el tiro porque he visto o me han llegado rumores que los rojos sí practican diariamente lo que es el tiro. Y sí se ve que han mejorado bastante y los azules siento que se están confiando en lo que dicen que son, digamos, buenos y ya no lo están haciendo para mejorar aún más. Se están quedando como en donde estaban y los rojos están como avanzando. Pero entonces para esto no practican los azules realmente. O sea, no están como entregados al 100 a seguir practicando aunque se cansan día a día. Yo creo que el estar en la práctica los lleva a ellos, ¿no? A ganar. Sí practican, pero no todos. Es que teníamos como el plan de practicar todos juntos, pero o estaban dormidas las chicas o unos estaban entrenando lo que es físico, que algo de cardio, X cosa. Y hacíamos como grupitos. Por ejemplo, yo me levantaba temprano, digamos a las 7 de la mañana y todos estaban dormidos. Me iba, sacaba las cosas del baúl y empezaba a practicar lo que es el tiro y después que se empezaban a levantar ya algunos como que se motivaban y se arrimaban a practicar conmigo. O en otros horarios después de desayunar o antes de ir al circuito o después del circuito, hacían como por parejas. La persona que yo veía que practicaba más del tiro era Yair. A David, lo que son los aros, lo practicaba bastante. Y las chicas más lo que es bolas y empanadas. Oye, José Luis, ¿y cuántos kilos bajaste? Porque yo te veo muy flaquito. Hay que meternos el hexatlón a hacer la dieta. De verdad que sí. Creo que es de lo que más ha bajado. ¿Sí? No me he pesado aún, pero sí he notado que bajé algo. Que ya no tengo los músculos. Perdí mi músculo. La masa muscular. Pues muchos de los que hemos tenido de los hexatlón pasados, lo que comentan es que realmente el estar en la cabaña es la comida más ligera, más, digamos, más sencilla y que no los nutre casi en nada. Y que aparte están pidiéndose el uno al otro la comida. ¿A ustedes les pasó, no? Que han estado casi siempre en la cabaña. Pues en la cabaña sí se sube un poco respecto a la comida más que nada, ya que es la comida más limitada y a algunas personas no les gustaba que, digamos, que el huevo de alguna forma como cocido o a alguno no les gustara alguna verdura. Y era de que tú quieres esto, alguien quiere este, el jitomate, alguien quiere esto. Se lo pasaban o se lo, nos hacíamos como intercambios para, pues, que todos tuvieran como, a que no tuvieran el estómago vacío y comieran aunque sea algo que les gustara. Y, pues, muchas veces pasó que entre las niñas se cambiaban, por ejemplo, Steph es mucho de, de querer proteína y ella, pues, prefería dar, digamos, salchichas y que le dieran huevo. Para poder tener el nivel, para seguir dando el 100 en los circuitos y es lo que se está viendo. O sea, se cambiaba la comida, pues, ¿no? Hacían trueque de la comida. Hacían trueque. Así como nuestros antepasados. ¿Para ti eso sería la parte, la parte más difícil, el tema de la comida? Sí. Eh, pues, depende de, de cada persona. A mí no me, no me afectaba tanto, tanto. ¿Qué era lo peor para ti? Porque yo no soy tanto de, no comía tanto, pero siento que el descanso ahí no era satisfactorio. Ok. Ya que era muy caliente, había muchos mosquitos y... Más o menos, ¿cuánto podías dormir cada noche? Mmm, pues, no sabía las horas en sí, pero, digamos que descansabas 8 o 7 horas. Ok. Pero no descansabas, dormías, pero no descansabas. Por las, como, porque no era cómodo, estaba, digamos, el catre muy, muy incómodo, uno durmiendo en el suelo o así. Sí. Pero siento que la cabaña también nos ayudaba. Bueno, a mí me ayudaba en cuanto a tener, como no tenía nada que hacer ahí, me ponía más a practicar lo que es el tiro o a entrenar. Y en la fortaleza era más como de que aflojábamos y no nos poníamos como a entrenar lo que es el tiro y era más como de plática y chisme y así. Oye, ¿y el lobo sí representaba para ti una gran competencia o crees que no estuvo la suerte de tu lado? Siento que, que era, pues, ya el destino. No se me dio el tiro. De hecho, al principio yo iba los dos seguiditos, los puntos los di. Sí. Y no sé si fue que me confiara o no se me, no se me dio ya el tiro porque das de cuenta que si pegaba en la, en el marco, tenía que volver a reacomodar los cubos. Y me pasó en una que di a ese punto que tuve que reacomodar como tres veces, pero logré dar el punto, pues, antes que Fer. Claro. Y fue otra que era el, que fue, cayeron al mismo tiempo, pero el de él cayó por una milésima primero que yo. Pero creo que también eres como ejemplo de que, aunque la gente piense que eres débil, si le echas ganas, pues, eliminas a los que puedes, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando entraste te veían como el débil de tu, de tu equipo. Sí, al principio yo me quedaba, digamos, unos segundos atrás de mi contrincante, pero te vas adaptando con el tiempo, vas agarrando velocidad, vas agarrando como mañitas de cada circuito, de que aquí puedes ganarle un segundo o dos, haciéndolo de esta manera, brincando así o bajando la rastrera así. Y es cosas que tienes que ir aprendiendo y llevando a cabo día con día. Que resumidas cuentas, creo que lo que más destaca, y creo que tú no vas a dejar mentir, es cuando llegas al tiro. O sea, si eres malo, aunque todo el circuito lo hagas con un tiempo, es medido o exageradamente poquito, o sea, reducido. Si llegas a los tiros y la fallas, te llevas tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, lo que sea, pero si no eres buen tirador, ahí ya se acabó toda la dinámica. Oye, una duda. ¿A ti te gustó que entraran los pasados de Hexatlón en su momento? ¿Crees que sí tenía como chiste que hubiesen ido? Pues fue bueno, ya que yo los había visto a los de la segunda temporada, y al verlos ahí en persona, pues, se sale la emoción de poder conocerlos, y platicar con ellos, y que te den consejos de cómo soportar, cómo seguir adelante, y no, como que no echarte para atrás, de que ya me cansé o ya me quiero ir, y era una motivación, nos dio motivación, y también nos ayudó como a conocer a los rojos, de quién era bueno en esto, que algunos se ponen nerviosos en este aspecto, y también de ahí agarramos eso, lo guardamos, para cuando nos tocara otra vez competir contra los rojos, saber qué cosas buenas tiene y qué cosas malas tiene cada uno. Por ejemplo, Eber, yo lo notaba a veces nervioso, cuando le tocaba pasar consecutivamente, porque como él corría con todo, ya la segunda ya era muy cansado para él, y eso sí lo notamos, y nos agarramos en ocasiones de eso. En eso. Oye, y finalmente, bueno, acabó Hexatlón, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Tienes algo en mente? ¿Descansar? ¿Engordar? Yo qué sé. Voy a llegar a, pues, a ver a mi familia, a todos los que estuvieron apoyándome desde un principio. ¿De dónde eres originario? Soy de Tala, Jalisco. Ok. Y, pues, tengo un consultorio con mi tía. Eh, muchos pacientes me, muchas personas me han mandado mensajes de que ya quieren que vuelva, que quieren que los vea, que los atienda, y no sé qué tantas sorpresas más haya el día de hoy, que regrese a Tala. ¿Hoy ya te vas a tu ciudad? Sí, hoy salgo en la noche. Muy bien. Ya, pues, mañana en la mañana estaría caminando por las calles de Tala, probablemente. Ay, qué padre, y aparte ya comiendo como la gente. No, pero te hay que hacer truque de comida. Sí, a ver si tengo la energía suficiente ya para volver al gimnasio, porque sí, al estar ahí te das cuenta que al momento de volver al gimnasio a entrenar o lo que hacías, pues, no vas a poder cargar el mismo peso que cargabas al principio. O, por ejemplo, me comentaron que va a haber una carrera en Tala, no sé de cuántos kilómetros sea, pero obviamente me voy a apuntar y tengo que prepararme para tener esa resistencia que tenía anteriormente, porque no puedes como meterte nomás así, porque ya no es igual el rendimiento de cómo lo hacías al día de hoy, porque no estás practicando lo que es, pues, un medio maratón o alguna carrera. José Luis, pues, muchísimas gracias por visitarnos, mucho éxito con los proyectos que vengan y felicidades por haber estado. Sí, y por el aguante, qué bárbaro. ¿Cuánto aguantaste? O sea, nadie. ¿Dos meses y medio? Dos meses. Bueno, no aguantó, lo aguantaron porque, pues, relativamente, pues, él quería dar más y entonces... Chabel, qué fea, ¿eh? No, no, no. No, no, ya dijiste la maldad. No, no, él podía haber aguantado más, ¿o no? Es que dicen, ¿cuánto aguantaste? Sí, yo podía haber aguantado mucho más. El destino lo llevó a... Solo las circunstancias no se dieron a cabo. Exactamente. Métame para ser talla 2. Mucho éxito, José Luis, y gracias por todo. Sí, muchas gracias. Regresamos. Eso. A ver, Cuentos, cuéntanos tú, tú. Ok, bueno. Ayer, ¿qué notas nos traes? Ah, bueno, uy, varias notas. Voy a actuar como cuando yo era... Voy a actuar, déjalo ahí. ...entrando a Fórmula Espectacular, como tres meses, y Flor decía, a ver, Gabriel, ¿qué me traes? Así como si fuera la maestra y yo la alumna. A ver, Juelito. No, en este caso tú eres la maestra y yo tu alumno. Ok. Pero... Yo siempre alumna, nunca hay una alumna. Mis, ¿de qué vamos a hablar hoy, mis? Bueno, vamos a hablar de, primero, soltero con hijas, ¿no? Ajá. Que... Eso que está... Perdón que te interrumpas, es el proyecto donde estaba Nesa Guzmán. Exactamente. No manches lo que hoy vi. ¿Qué viste? Es que está la vieja tan hermosa trabajada de cuerpo. Pero haz de cuenta que le metió como un estrés a ese rollo de life fitness. Se lo está llevando a un nivel muy profesional, según nos platicó el otro día. Sí, ¿eh? Sí. Es guapísima. Chequen su Instagram y aparte ya está dando tips y hace rutinas. Está cañona, pero cañona. Tiene unas piernas. O sea, que se agarre... Ah, no, no. No, no, no. Que se agarren todas las que hacen fitness. Que se agarre a quién. Porque está de concurso, ¿eh? Es que Irina tiene bonito cuerpo, pero de laxante. Nada que ver tu comentario. Ay, Juelito. Realmente. Volvemos a manifestar tu odio contra Irina Baeva. Irina tiene cuerpo de laxante. Bueno, a ver, les cuento rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Están a todo lo que da con las grabaciones de Soltero con Hijas en Acapulco. Están grabando, según me cuentan, desde las 7 de la mañana y terminan hasta muy, muy tarde. Porque ya sabemos que al productor Juan Osorio le encanta arrancar con un colchón importante. El proyecto, según me cuentan, es que al momento del arranque tengan al menos unos 30 capítulos de colchón. No tiene mucho tiempo que empezaron a grabar. La semana pasada, por ejemplo, tuvieron en un solo día hasta cuatro locaciones diferentes en el puerto. O sea, sí están trabajando a un ritmo demasiado, demasiado acelerado, ¿no? Y el plan es que terminen de grabar a inicios de febrero en Acapulco. Bueno, pero también yo creo que el señor Juan Osorio lo que tiene y preca... Es un hombre muy precavido. Precavido. O que toma precaución. Es muy organizado también. La palabra es como precavido, pero no se me fue ahorita. Es de que dicen que graba muchos capítulos. Ajá, exacto. Graba capítulos de más porque si... Prevenido, mi amor. Prevenido. Que si ve que el público no como que no se adapta, no le gusta del todo, tiende a cambiar toda la escena y tiene ese tiempo para darle vuelta a toda la historia. Entonces, en este caso, yo creo que la historia de Gabriel como papá soltero a todos nos va a llamar la atención, aunque ya lo vimos en la vida real, ¿no? Sabemos cómo es mi Gabriel Soto, que es... Quieres o no, es una chulada de padre a mí con lo que respecta a eso. Eso es cierto. Creo que es un excelente padre. Y lo que podría reflejar la historia es eso, ¿no? Que pese a los problemas que he tenido en parejas, lo que es padre, es padre. O sea, Gabriel, por donde le veas, creo que no vaya a ser resultado esta telenovela de Juan Osorio porque la historia de Gabriel en la vida real y ahora en la ficción me parece atractiva. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, también siguiendo con cosas de televisión, ayer nos fuimos a la presentación de Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi, ahora en su arranque de artístico. Yo pensé que era uno de los hijos de Juan Gabriel porque ya ves que todos no sé qué es Gabriel. Whatever, Gabriel. Pásame la sal, Gabriel. Ya sí, todos se llaman. Sí, sí. Y bueno, le preguntamos a Gloria respecto a esta bioserie que hace algunos días presentaron en Televisa, ¿no? En su upfront del 2020. Y bueno, pues ella nos contaba que ella consideró que ya era momento de contar la verdad de muchas cosas. Dice que va a animarse a dar respuestas a preguntas que siempre le han hecho y que siempre se había negado a responder. Y que bueno, tuvo que hablar con su hijo, con Ángel Gabriel, para digamos que pedirle permiso, si lo queremos llamar así, de contar esa parte de la historia. Porque además es una historia que a él lo involucra de manera directa, ¿no? Claro. Fue una conferencia muy amena. El niño, monísimo, ¿no saben? Digo, me queda claro que nadie enamora a patadas. Gloria también estuvo muy mona, definitivamente. Muy mona o muy momia, porque de la cara está muy hecha. Estuvo muy simpática, muy linda, de veras, muy amable. Y yo creo que va a ser algo este niño, ¿eh? Yo creo que también, porque ya había escuchado cantarlo. Él ya había... ¿Te acuerdas que cuando hicieron la gira con Alejandra Guzmán de los Estados Unidos, el chavito varias veces les abrió y canta bien? Bueno, es lo que te iba a decir. Primera, hay que ver si también tiene buena voz, porque también tenemos ahí una Frida Sofía. No canta mal, pero creo que algo de su carrera no enfocó padre, que no ha despuntado y es hija de Alejandra Guzmán, una líder de los escenarios. Es una estrategia muy negativa. Exacto, pero sin duda mucha gente se volteaba a verla y decíamos, ah, qué linda chica esto. Pero yo creo que también de repente se eleva mucho la onda de vengo protegida o soy la hija de... Entonces, en este caso también Ángel Gabriel, pues hay que saber que viene de una Gloria Trevi, ¿no? Que a lo mejor puede tener ese timbre bonito, pero no del todo el carisma y los lazos escénicos para que el público lo aceptemos como debe de ser un cantante. Ay, pues yo creo que cuando tú tienes una mamá como Gloria Trevi, como Alejandra Guzmán, como, o sea, como la que quieras que está en el candelero, tú como artista tienes muchísimas más oportunidades que cuando no las... Yo hubiera dado lo que fuera por tener un papá que me abriera el camino. Pero también el reto es mucho mayor, querida Analu, porque las comparaciones son terribles. Yo no creo que el reto sea mayor, ¿eh? Por supuesto que sí. El reto es mayor cuando no eres nadie y más en una industria tan difícil y tan pluralista como está hoy. Exacto. Es terrible. No, pues es que no compites. Pregúntale a Angélica Vale, pregúntale a José Joel, pregúntale a la misma... No, pero pregúntale a Enrique Guzmán. Perdóname, Juelito, pero con Angélica Vale yo creo que tú sí rompes un poquito porque Angélica es una chava muy talentosa. Por supuesto, pero siempre la compararon sus primeros 20 años de carrera. Canta mejor que su mamá, pero canta mejor que su mamá, actúa mejor que su mamá. Es una chava muy completa en el escenario. No, Juelito, fíjate que yo sí ahí contigo, ahora, porque nunca se ha comparado a una Angélica Vale con mamá. Claro que sí, haga memoria que la gente nos ayude con el hashtag abriendo la conversación porque claro que se le comparaba. Yo me acuerdo del 92, 93, 94. Es que tú eres de la época del tío Mario, yo creo. Me acuerdo de bendita mentira, la gente la criticaba un poquito y la industria no la dejaba desplegar. No, un poquito no. A Angélica Vale la han criticado. Y vamos a ser realistas. Pero por gordita nada más, porque no por, no por. Y Angélica es una bárbara, una mujer completa. Pero yo aparte la amo porque para ella el problema este, bueno, por decirle problema, pero el estereotipo este del peso que cuando ella se lanzó era, o sea, tenías que ser una skinny bitch, para ella no fue un impedimento para volverse de las top de México. Es que es talentosa, la mujer imita, la mujer. Y es trabajadora, oficiosa. Y ella es una de las hijas, pero no, fíjate que ella es una de las hijas, es que la más fuerte, pero su papá Raúl Vale también era exitosísimo. Sí. Pero yo creo que aquí, fíjate que ella se pone Angélica Vale, que es el nombre de pila de ella normal. Pero estamos hablando que es el nombre de Angélica Vale, la deslinda de Angélica María. Entonces yo creo que aquí sí, ella lo logra poco a poquito. Y su triunfo. Ya lo logró. Claro. Y su triunfo fue haber aceptado a ser la fea más bella, ¿no? Entonces. Entre otros. Exacto. Pero eso fue su título. Despegó mucho con la parodia, recordarán ustedes. Sí, claro. Pero su amor que es cantante y es imitadora y entonces es actriz y es muy completa. Pero sí es una de las que sale fuera del concepto. Al igual hace rato también decía esta... Enrique Iglesias. Exactamente. Enrique Iglesias es el... O sea, es que también sale fuera del papá. Es que es el tema. En este caso, yo creo que a Ángel Gabriel sí lo vamos a enfocar mucho y desgraciadamente es el hijo de Gloria Trevi. Claro. Porque su mamá ha sido una revolución en el espectáculo, ya sea en el mundo de la música. El escándalo que vivió es lo más fuerte. Es que es el hijo de Gloria Trevi y el supuesto hijo de Sergio Andrade. El supuesto porque no sabemos exactamente ni no... O sea... Que yo me imagino que eso es a lo que se refiere Joel con la serie que vamos a ver proyectada, ¿no? Sí, claro. Ojalá Gloria Trevi, ojalá Gloria Trevi. Digo, bueno... ¿Se anime a cantar? Sí, sí se anime. Te voy a decir por qué. Independientemente, yo creo que los hijos... Yo creo que ella ya habló con su hijo y su hijo sabe perfectamente su origen. O sea, eso yo creo que lo tiene bien bajado con su hijo, que es la persona más importante que debe saber de dónde proviene. Pero como público, pues ella no nos ha querido decir si sí o si no. Y está raro, ¿no? O sea, está raro que no se... Sabemos todo, la hemos visto desnuda en calendarios. Hemos sabido que, bueno, que vivió un infierno en la cárcel. Todo lo que vivió, no la estoy santificando tampoco, aunque bueno... Es una también como el real hiji de la Trevi, ¿no? Todos los días veíamos cosas de ella. No hay que olvidar, no hay que olvidar que ella tiene una sentencia a su favor. Eso sí es una realidad. Ella tiene una sentencia a su favor y nadie se la quita. O sea, no la estoy santificando porque nada más ella sabe la historia. Pero definitivamente sí nos falta saber esa parte, ¿no? El origen de su primer hijo y qué pasó con su chiquita. O sea, muchísimas cosas que se quedaron como ahí atoradas, ¿no? En la historia personal de Gloria Trevi. Pero va a seguir estando Gloria Trevi al lado de un Ángel Gabriel. ¿Estamos de acuerdo? Oigan, pero el Ángel Gabriel no se sabe si fue hijo de la cárcel, ¿no? O de Sergio. Hay varios trascendidos en ese sentido. Pues igual le hereda al papá. Tiene los pelos chinitos. Ha sido confirmado. Gloria siempre le ha dado la vuelta al tema. Siempre le ha dado la vuelta. Creo que ahora va a decir cosas. ¿Y tú crees que el Chavito sepa quién es su papá? Sí. Yo creo que él sí sabe su origen. Cuando Gloria le comentó todo lo que el niño tenía en su contra con esta cuestión del escándalo en el momento de hacer carrera, el niño le dijo, mamá, no te preocupes. Yo sé cómo están las cosas, ¿no? Desde los ocho años. Yo creo que él es un niño muy maduro. ¿Y tú que estuviste en esa conferencia de prensa y como los viste a los dos, el niño sin Gloria Trevi o con Gloria Trevi o el joven? El niño es muy angelado. Es demasiado angelado. Si es suelto, si habla con la prensa. Mucho. Conecta. Conecta de inmediato con la gente. ¿Pero qué va a cantar reggaetón? Está empezando con una electrocumbia mezclada con reggaetón y bueno, dice que quiere explorar todos los géneros. ¿Y qué tal sonó ese sencillo? Me gusta. Yo creo que le echaron un poquito de maquinita, de tuning, pero me gustó. Todos tienen tune, ¿eh? Tiene su estilo y tiene punch. ¿Y la tenemos? ¿No? No sé si la tenemos por ahí, pero si no, ahorita se las conseguimos. Si no, si no del regreso. Bueno, yo no la tengo, pero tú seguro si la tienes. Regresamos a Fórmula Espectacular. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Ana, pues antes de que se nos acabe el tiempo importante que vas a estar triunfando el próximo sábado. Una invitación. Ay, sí. Tengo un mensaje para toda la gente y aprovechando el espacio. Muchísimas gracias, Gabo. Voy a estar en un concierto el 19 de octubre, que es mi cumpleaños. O sea, yo cumplo años el 23, pero lo voy a festejar el 19, en el Éxito Concert Hall, que es en Kansas 58 en la Colonia Nápoles. Para que vayan, escribanme, porque aparte estoy dando unos regalos del 2x1 para que me acompañen. Muy bien. Me da de verdad mucho orgullo, porque bueno, yo no tengo mi gira tour ni nada por el estilo. ¿Y qué vas a cantar? Ay, pues tengo un repertorio que es lo que más me gusta a mí, pero voy a cantar unas canciones de Lucero, voy a cantar canciones de Manuel, voy a cantar canciones de José. A ver, ¿qué vas a cantar de Lucero? Espérame, porque ya sabes que me encanta Lucero. Así un adelantito, ¿qué vas a cantar? Ay, pero si fuera que no, que me engañaste y caí. Mejor morir en la arena, merece la pena, arriesgaré ese por ti. Eso, electricidad. Sí, la amo. Me encanta. ¿Con quién vas a cantar? ¿Invitaste a algunos amigos? Sí, invité a un grupo que se llama The Cash, es un dueto. Invité a Dalia, de la Academia. Va a cantar conmigo. Invité a mi hermana, que está en Escándala, que se llama Sophie Salazar. Ok. Bueno, invité así gente muy querida para mí. O sea, vamos a armar la bohemia y todo muy a gusto. Sí, ahí los espero. Perfecto. Oigan, y le vamos a dar la bienvenida, porque esta mujer yo no sé que tiene pacto con Satanás, que está hermosa siempre. Me la sentaron al lado y me humilló horrible. Pati Naterola. Precioso. Bienvenida. Bienvenida, Pati, preciosa. Gracias, gracias. La flor pero nos encargó el changar y dijo, consiéntenla, por favor, llénala de piropos, porque es una Barbie, Barbie humana. Ay, mi reina, gracias. Porque tiene acapulco, cuerpo y alma. Ay, sí, me encantó. Ay, florecita, te mando un besito también. Tú me hubiera encantado verte, pero bueno, sabes que de corazón te mando todo mi cariño. Nos hiciste la sorpresa en la máscara, porque yo me imaginé a todo mundo menos a ti. No me digas. Sí, pues fue un proyecto que me dio muchísimos regalos, muchísimos regalos de vida. Creo que ha sido el proyecto en mi vida que más introspección me ha hecho hacer. O sea, irme a ver cuáles eran mis miedos, mis debilidades y realmente ponerme completamente vulnerable ante el público y ante este personaje tan hermoso que me regaló el poder conectar con la gente a través del corazón y la voz. Nada más, o sea, sin ninguna historia. Que eso también, muchas veces los seres humanos, pues es algo natural que estamos acostumbrados a juzgar a los demás y ya no los bajamos de ahí. Entonces, para mí, si una persona es así, es así, y se quedó así el resto de la vida. Y creo que todos los seres humanos tenemos oportunidad de reinventarnos, de renacer, de aprender de nuestros errores y cambiarlos en la vida, ¿no? Pero, y este proyecto me dio eso. Me dio la oportunidad de cero presentarme ante el público en algo que ha sido mi pasión desde niña, que es la música y cantar. Y que por la historia de mi carrera o de lo que sea, pues había como muchos filtros de, algunos opinaban, pues, que si canta, que si no canta, que si es cuerpo, que si acapulco cuerpo y alma, como decías, que si no. Porque también la cantaste esa. Y sí, y entonces cosas que distraían mucho y que a mí en lo personal también me crearon inseguridades en mí, muchas. Qué impresión, porque la verdad que, o sea, parece que lo tienes todo, si me explico, y que a lo mejor es como por las inseguridades. Una nunca se imaginaría eso. Es importante eso. Yo creo que las mujeres deberíamos escuchar eso. Es que no importa qué tan bonita te veas, que no importa qué tantas herramientas tengas, porque quizás el problema es que tenías todas las herramientas. Cantabas, bailabas, actuabas, eras como muy whole package, aparte eres guapa, atractiva, y entonces te da inseguridad, porque tú quieres destacar en un lado, y te dicen, pero es que destaca por guapa. Pero es que destaca. Totalmente. O sea, si sufres por bonita, porque mucha gente podría creer que por ser, tener un físico súper atractivo, sería mucho más fácil desempeñarte en este medio. Mira, más que sufrir, yo creo que te la crees, que las bonitas pues no cantan, las bonitas no tienen talento, las bonitas, y empiezas a creerte, empiezas a dudar, y empiezas a hacerte chiquito por dentro. Y este personaje me dio la oportunidad de abrirme, y volver a encontrar esa seguridad en mí, y volver a, y sobre todo más que la seguridad, digamos, en la cantada y en eso, en que tú puedes conectar con tu voz, con tu corazón. Y con tu niño interior también, ¿no? Porque, o sea, la dinámica es muy divertida, al final del día, que cuando eres niño haces ese tipo de cosas. Como unos niños chiquitos, te vale, te vale y lo haces y juegas. Y aquí, pues ese fue un personaje, tuve mucha suerte de que, de haber escogido a la lechuza, y que haya sido un personaje que desde el principio, como que, les creó como mucha magia, y como que, le empezaron a querer, y empezaron a, yo veía, yo leía en las redes sociales, y es que me gusta mucho la lechuza, y me gusta esto, y me gusta esto de ella. Y dice uno, qué regalazo, porque, como les decía. La que les gustaba hacer es tú, no es que les gustara una lechuza. Exacto. Les gustabas tú, a través de la esencia. Les gustaba tu esencia. Sí, exacto. Te vieron, o sea, te vieron a ti por fin. Sin filtros, por fin. Exacto, sin filtros. Ya sin que está bonita, no importa eso, ya encendieron. Sin el Garibaldi, sin el no sé qué, sin el no sé cuánto, fue, conecté con ella, y me gusta su esencia, me conectó, vamos, y eso no tengo como agradecerlo. Pati, entonces tú estás a favor de esta filosofía, no sé si vieron este video, que se ha hecho viral, de una periodista que habla de la cultura del embotellamiento, que ella justamente alza la mano y dice que, es triste que hoy en día, nos importe más el exterior, que el interior, o sea, que te preocupas más, cómo vas a salir en Instagram, a cómo estás realmente tú en ese momento. Totalmente de acuerdo, y yo siento que debe de haber un equilibrio, porque toda la vida tiene un equilibrio, y es bonito que te veas bien, que te arregles, que te veas guapa, pero que tu esencia sea lo que realmente mueve esa envoltura, que te dejes mover desde un lugar de tu luz, de tu amor, y que desde ahí te expreses, porque a mí cuando empecé como en este camino de esta búsqueda espiritual, hace muchos años, si le quieren llamar así, porque tampoco me gusta ponerle. ¿Practicas cábala o eres cristiana? Pues mira, medito, hago yoga, y he estado como en esa búsqueda, y cuando fui como encontrando ese, pues ese cobijo dentro de uno, que le llaman pues la felicidad, pues ciertos hábitos se empiezan a ir, se empiezan a caer, y ya no son tan importantes para ti, pero te dan a la vez también muchas ganas de cuidar el templo de tu alma, porque es al final de cuentas el templo de esa luz, y entonces te dan ganas de hacer ejercicio, te dan ganas de alimentarte bien, te dan ganas de apapacharlo, entonces no es que esté peleado el una cosa con la otra, pero que tú te muevas desde tu centro de luz, y desde tu centro de amor en todo lo que hagas, eso se transmite, y este fue el regalo lo que me dio la lechuza, que si ninguna, ningún juicio, ningún, nada, pude conectar con la gente, y eso, pero una vez más, para ti la verdad, digo no es por echarte el cebollazo, pero, o sea, tú conectas con la gente, creo que tienes una carrera muy bonita, porque has conectado a través del tiempo con la gente, en muchas etapas de su vida, y en muchas etapas de tu vida, ha recorrido la televisión en tiempos muy importantes también, y regresar en un proyecto así, digo bueno, y quizá los escenarios mexicanos, regresar en un proyecto así, que le fue excelentemente bien, eso es innegable, o sea, no hay manera de decirlo, el rating tuvieron que ser nueve, no sé cuándo, bueno, rompió récord de audiencia de los últimos años de la televisión en México, sí, nueve punto siete, creo que fue, qué ojo clínico tienes para elegir tus proyectos, no, o sea, también habla de tu inteligencia y tu desarrollo, se prende con los años, pues mira, tengo que ser sumamente honesta, me dio mucho miedo, cuando lo acepté, o sea, cuando Miguel Ángel me lo propuso, el ego te dice, qué tal que pierdes en la primera, y se acaba tu carrera como cantante, tienes miedos también, y no creas, los tuve, pero hubo algo en mí, que yo creo que esa conexión divina que dice, si te lo estoy poniendo en tu camino, es por algo, es porque te va a dar un regalo de vida, aunque te salgas en el primer episodio, y entonces, lo medité, lo hablé con mi esposo, que también es como muy conectado en eso, que cuando la vida te pone algo enfrente, es porque lo necesitas, para aprender algo, entonces lo tomé, y lo abracé con los brazos abiertos, y dije, ok, lechuza, bienvenida, me voy a mimetizar contigo, fue dificilísimo, cuando me puse por primera vez la máscara, no podía respirar, el vaho se quedaba dentro de mí, y sentía que me ahogaba, dije, ¿cómo me voy a mover con este corsé tan pegadito? Hiperventilación, por decirlo así, hiperventilación, en el primer ensayo, no pude ni cantar, porque no podía ni respirar, entonces les pedí que le abrieran un hoyo más grande a la máscara, para que me entrara más oxígeno, sentí que me iba a desmayar, no, 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 fue una cosa, ¿y sufres de claustrofobia? No sufro de claustrofobia, que imagínate, si no, no lo hubiera podido haber hecho, no me muero, pero, aunque no sufro de claustrofobia, fue, y poco a poco, también como somos los seres humanos, tu mente te dice, no puedo, no puedo, no puedes, no puedo respirar, y cuando te ponen en esas condiciones extremas, respiras, oye, Pati, y ahora valoras más, claro, respiras, respiras, y entonces expandes tus límites, y cantas porque cantas, y cantas porque cantas, traíamos un micrófono aquí adentro, y yo decía, pero es que, y entonces me choca el micrófono aquí en la, tú no te preocupes, y empiezas a ver que puedes romper tus propios límites, y es donde creces como ser humano. Pati, antes de irnos, la vida está llena de contrastes, y recientemente, pues viviste una tragedia, una pérdida muy fuerte. Invaluable. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, yo que estoy como en esto, que creo que somos luz, y venimos aquí de manera pasajera, y simplemente vamos a regresar, a la luz, hacer una transición, aún así, nunca estás preparado para perder un papá, una mamá, un hijo, un ser querido, y fue algo, pues, muy sorpresivo, porque no lo esperaba, mi papá estaba fuerte como un roble, y pues fue un paro cardíaco fulminante, que lo tomó a él por sorpresa, y a nosotros, entonces, sí fue un shock, muy fuerte para mí, estoy viviendo un proceso, es un proceso, pero también a la vez, la vida, por eso te digo que la vida, te manda regalos, que en este momento, tan intenso, tan fuerte, de dolor, digamos, de perder a tu papá, me da el regalo de la lechuza, y con él, no saben la cantidad de mensajes, que yo he recibido en mis redes, de amor a la lechuza, pero de apoyo y de amor, que son un bálsamo para mi alma, o sea, llegó en el momento adecuado, perdón que te interrumpa, me hubiera que gustar, platicar más contigo, pero ya el tiempo se nos ha caído, oiga, pero les quiero hablar rapidísimo, de leyenda, que es mi canción, que estoy lanzando ahorita, está en todas las plataformas digitales, está buenísimo, es una canción urbano pop, que salió el viernes, y que está en Spotify, en YouTube, en todos lados, pueden buscarla, y en tu Instagram también, en el Instagram también, y este, y la van a disfrutar muchísimo, porque es, esa manterola que me había, ya si me decía mi espada, ¿cuándo regresa la manterola, que nos hacía bailar? Bueno, pues ya está. Mucho gusto. Gracias.